¿Qué tal amigos de FCPeru.com? Estamos, como ven en pantallas, con el gran David Escorpión Ibrico. ¿Qué tal David? Muchas gracias, Jordi, por la entrevista. David, bueno, queremos conversar contigo muchos temas. Sabemos, bueno, que tú eres líder, ¿no?, de la academia, la escuela Pitbull Team Escorpión. También, bueno, has sido, o eres todavía, un gran competidor, ¿no? Porque, bueno, todavía no te has retirado oficialmente, ¿no? Y, bueno, también un difusor de las artes marciales mixtas, ¿no? Y otras artes marciales, pero comencemos primero acerca de tu etapa, ¿no?, bien joven, de niño. ¿Cómo llegas a conocer las artes marciales? ¿Con qué arte marcial te inicias? Bueno, yo en el tiempo que me inicio las artes marciales, cuando era joven, era niño. ¿No? Como todos los de mi época, en ese tiempo, con el karate. O sea, mis hermanos nos centramos a la Federación de Karate, que está en el Estadio Nacional. Ese fue el primer arte marcial que llevamos. Pero tenía también los movimientos, los juegos de mi abuelo, que era boxeador, ¿no? Ya fallecido, ya. En el karate hay divisiones, ¿no? Una pelea y otra que es como danza. Claro, hay el kata y el kumite, ¿no? O sea, a nosotros siempre nos gustó el kumite, ¿no? El kumite del combate. Del combate, sí. Poco a poco, entonces, ese fue tu inicio, ¿no?, en el arte marcial del karate. Y de ahí, a partir de ahí, fuiste conociendo otras artes marciales, gracias a tus hermanos. ¿O cómo fue la historia? El mayor soy yo. O sea, de ellos, ¿no? Yo le llevo a ellos por lo menos un promedio de seis años, creo. No me acuerdo muy bien. Eso te digo, cuando éramos niños y posteriormente otros deportes, ¿no? Ya, este, no tanto artes marciales, sino otros deportes, pero siempre pegado a la línea de los deportes de contacto. El boxeo, en ese tiempo después más la adolescencia, lo que es la lucha, ¿no? Y en este lado de la lucha es donde mi hermano Iván es el que pone el punto más a él, énfasis en su deporte, ¿no? Que nos contagia también a nosotros, yo siendo mayor, ¿no? Y cada uno comienza a practicar un deporte que estaba en la Federación del Estadio Nacional. No sé si te acuerdas que en el Estadio Nacional había los deportes de contactos. Ya, claro. Antiguamente estaban ahí varias federaciones. Claro, era fácil de poder pasar a otra. Así pues. Y así, bueno, llegas ya, ¿no? De esas disciplinas, llegas poco a poco, vas llegando, bueno, a ya un deporte de contacto más. Que en ese tiempo, bueno, era llamado el valetoso, ¿no? Se conocía, bueno, la UFC a través de los videos. Claro, ya, bueno, ahí estamos hablando, ya éramos mayores, ¿no? Y en el caso yo ya era mayor. Mis hermanos tendrían 16 años ellos. Yo ya tendría mis veintitantos años. Conozco el MMA, o sea, el valetodo, por intermedio, si me acuerdo, de Tiburón e Iván. Porque fueron a invitarlos a ellos a la federación de lucha para un campeonato de valetodo que se daba en el sur. Pero como ellos eran muchachos y estaban enfocados más que en la federación de lucha y iban a viajar a competir, me dijeron si yo quisiera, yo quería competir. Yo practicaba también mi deporte de contacto, practicaba en la lucha, pero no tenía el tiempo suficiente como que tenían ellos, porque yo estaba en la universidad. Pero practicaba en mi deporte de contacto, boxeo, la lucha. Entonces, le dije, sí, acepto, ¿cómo es? ¿qué tengo que hacer? Me dieron las indicaciones, en tal sitio tienes que ir y eso fue en Sandia, en Tradiciones Sandia. Ahí fue. Ahí se reunieron a todos los peleadores y fue mi primera pelea que la hice ahí en el sur. ¿Y cómo fue esa pelea? ¿Fue victoria, rata? Claro, peleé, me acuerdo, en ese tiempo con un campeón sudamericano de Kung Fu. Mi apellida Pilko, creo. Entonces, gané, gané la pelea y me gustó, o sea, me gustó. O sea, el pavo no era, pues, grandísimo que ahora, ni como, ah, no, pero era... Pero no para tus pasajes, o algo así. Pero la pasión, esa adrenalina de pelear, de enfrentarte con otro competidor y sobre todo debutar con triunfo, bueno, fue un reconocimiento. ¿No? Para tus ganas, ¿no? De saltar. Claro, sí, sí. Entonces me gustó la pelea y eso fue lo que me llevó a seguir peleando, ¿no? Y después ya poco a poco entran mis hermanos, entra Iván, entra Tiburón, entra Kita, entra Zopilote. Y ya después comienzan a... ¿La vieja escuela? La vieja escuela, pues. David, y entre esa transición, ¿no?, de tu niñez y de pelear, ¿hubo alguna academia, escuela, un team que te acogió, digamos, de quién recibiste, bueno, esas enseñanzas, ¿no? Como algunos tienen sus maestros, ¿no?, sus profesores quienes los guían poco a poco. ¿Quién fue el que, digamos que a ti, una persona importante, ¿no?, que trazó un camino para ti en este deporte? La persona que trazó bastante conmigo en el desarrollo de nosotros, digo nosotros porque Héctor, Iván, porque seguimos en el mismo camino los tres, fue parte de mi abuelo, mi abuelo, nosotros ya teníamos una idea porque practicábamos boxeo, practicábamos ejercicio, teníamos la idea, ¿no? Pisamos varias, este, academias, varios entrenos, ya, pero después, más adelante, fue el profesor Luis Mieres, el cubano, que nos dio esa filosofía de competir, o sea, él nos entrenaba físicamente, nos daba las pautas, este, fue un profesor con una base de lo que te decía, o sea, te formaba, o sea, yo aprendí tanto técnicas de él como técnicas para enseñar, o sea, ese es el lado, yo a Luis Mieres, este, muy, lo respeto bastante, ¿no? Hasta el día de hoy sigue trabajando y sigue formando, ¿no? Sí, sigue formando y te da, pues, unos consejos, pero tú conversas con él, te lo da, pero bravo, o sea, del cubano. Bueno, David, y bueno, entonces, a partir de esa primera victoria, ya retomando tú, ya tu etapa como competidor, no llegaste a hacer ninguna pelea amateur de frente, ¿pasaste a la etapa profesional o sí tuviste tus peleas semipro amateur? No, lo que pasa es que estamos hablando del año 99, no, 99, 2000, no había mateo. No había, no había, no había ni un evento ahí. Nada, todo eran, este, peleas de frente profesional, ¿no? Y a veces con peso y sin peso, o sea, no, no, no es como ahora que ya están regidas las reglas, todo, en ese tiempo no había nada de eso. Llegabas, peleabas y tampoco no te entrenabas como te entrenas ahora, ¿no? O sea, de acuerdo, así como estabas pesando, peleabas, así era en ese tiempo. Entonces, bueno, había que subirse nada más y tratar, ¿no?, de sacar adelante todo lo hecho en el entrenamiento y representar muy bien a la escuela para obtener el triunfo. Claro, claro, sí, sí, esa era la idea, ¿no?, ganar en la pelea y... Pero de ahí poco a poco comenzabas a aprender, o sea, aprendías y veías que ya el MMA, o sea, el valetó ya comenzaba a tener la transición de MMA, con las mismas siglas, entonces, cuando tienes ese cambio, ya comenzamos a ver a peleadores que comenzaban a ver categorías, se veían pesos, entonces eso también comenzó a llegar acá, pues, ¿no? Así es. Y bueno, David, de esa etapa como competidor, ¿no?, ¿qué peleas recuerdas más? Y la pelea que a mí me gustó bastante, que me dio casi un empujón de David Iberico a David Escorpión, fue la de Ale Ferreira. O sea, también le doy un agradecimiento a Ale Ferreira por esa pelea, porque fue el que, el que, el... Si no fuera por esa pelea, no hubiese dado ese paso que se da, ¿no?, que pasas rápido, ¿no? En el Gran Champion, ¿no? O sea, por más que haya entrenado, entonces, ¿por qué? Porque Ale Ferreira era el primer cinturón negro de Jiu-Jitsu que tenía acá el Perú, o sea, no había otros cinturones negros de Jiu-Jitsu, entonces, era... Era alguien de peso, ¿no?, obviamente. No, y manejaba una academia muy buena, muy grande, creo que hay Miraflores, entonces, estabas peleando con una persona que... una cintanera, ¿no? Bueno, Alex, bueno, era muy conocido, no solamente por la academia, sino que también en esos años, bueno, también aparecía de vez en cuando en los medios de comunicación, en la televisión, entonces, cuando se hizo este evento contra ti, era, ¿no?, una lucha, ¿no?, entre un arte marcial, ¿no?, de Alex, que venía con el Jiu-Jitsu contigo, bueno, que era la lucha, ¿no?, el ballet todo. Sí, entonces, este... se da la pelea y, bueno, le gano a Alex y de ahí para adelante ya las cosas comenzaron a ser más profesionales para mí, o sea... ¿Ahí llegó el sobrenombre de Scorpión o ya lo tenía? Ya lo tenía antes, no me acuerdo si... si antes comencé a viajar por Sudamérica o después de esa pelea, creo, no me acuerdo muy bien. No, después de esa pelea, después de esa pelea comencé ya a viajar por Sudamérica peleando, ¿no?, pero ya el Scorpión sí lo tenía antes, ¿no?, pero como que te digo que como que se reafirma ya el nombre en esa pelea. Hombre, ya, bueno, ya cobra otro peso, ¿no?, en el mundo de las artes marciales. Bueno, David, tú también como competidor has recorrido varios países, ¿no?, has estado en Argentina, en Brasil, Ecuador, ¿no?, con resultados favorables, bueno, y también desfavorables porque también de las derrotas se aprenden, pero de todos estos países siempre tu nombre ha estado, ¿no?, en las carteleras estelares. Sí, sí, ahí se me dio un tiempo por viajar, después de las peleas que tuve acá, viajar, o sea, quería conocer otros peleadores de otros países porque era difícil que ellos vengan, entonces ir hasta allá. Viajé a Ecuador, me quedé un buen tiempo en Ecuador viviendo, llegué a Perú y a las dos semanas me fui otra vez, me fui para Argentina, o sea, pero todo era por ruta, o sea, todo era por mochila, así que yo me iba hasta allá, regresaba otra vez, llegó también a Costa Rica y a Brasil. Bueno, en ese tiempo, si ustedes, bueno, escuchan, ¿no?, por tierra, como dice David, como Chile, es algo sacrificado, pues, ¿no?, para un peleador, pero vas conociendo. Te llena bastante de recuerdo, te llena bastante de recuerdo. Pero ya para afrontar la pelea es distinto, ¿no, David?, porque ya sabiendo que vas a viajar a un país, que vas a competir, ¿no?, contra un peleador local, entonces la preparación previa tiene que ser distinta y óptima para obtener los resultados y los triunfos que obtuviste. Sí, sí, este, ya no, tú te mentalizabas desde que yo salía de acá, o sea, a veces yo salía de acá de Perú y no tenía pelea, en el camino, en el camino, más o menos ya me decían, cuando estés acá, o sea, estaba, me contaba con Argentina y me decían, con organizaciones argentinas, me decían, si estás acá, ya te hacemos una pelea, mientras no llegues a Argentina no te hacemos la pelea. Me acuerdo con el Real, el Real, este... ¿El Millo? No, el otro, había... ¿El Real MMA? ¿El Real MMA? No me acuerdo ahorita el nombre, pero nos comunicábamos por Messenger, no había Facebook, no había Facebook. Entonces, ahí, este, contactábamos, llegábamos y se armaba la pelea, pero lo que pasa es que yo no se concentraba, ¿no?, decía, he viajado tanto para perder, para perder, no, tengo que ganar, entonces se hagan la pelea y gracias a Dios he ganado mis peleas ahí en Argentina. Incluso has compartido carteleras con otros compatriotas peruanos, ¿no? Sí, ahora está con Iwasaki, con David Cubas, con Carlos Galindo, el taléndezo, alumno mío también, que es muy bueno, que también debería tener su entrevista, pues es muy bueno, Carlos Galindo es muy bueno. Bueno, de esas peleas internacionales, ¿no?, de esos triunfos importantes, no solo para tu carrera, sino ya triunfos que levantabas la bandera peruana, ¿cuál es el más significativo, el, digamos, que, bueno, dejó callados, ¿no?, a, en ese momento, a los locales, ¿no? No, yo creo que todas las peleas, todas las peleas afuera, para mí eran buenas, porque, o sea, siempre salía con lo mismo, ¿no?, unas que otras demoraba más o otras más rápido, pero todas para mí eran la misma emoción, o sea, todas las peleas para mí han sido buenas. Pues también, bueno, pasaste un poco a dedicarte ya a los seminarios, viajabas ya al interior del país, incluso también a competir, ¿no?, al interior del país. Claro, lo que pasa es que cuando yo llego ya a estos países, más o menos, más que nada en Argentina, vi que en Argentina no era casi todo, o sea, los peleadores, había peleadores en provincia muy buenos, ¿no?, entonces, yo decía, pero acá en Perú también no es Lima, ¿no?, o sea, acá en provincia también debe haber, entonces, llegué a Perú y me quedé un tiempo enseñando, pero no me, no, yo más que nada soy de viajar, comencé a viajar, aparte de que he viajado va a ser la selva, y entonces he hecho varios alumnos que ahora tienen sus academias allá. En Tarapoto, me parece. En Tarapoto, un saludo para el Team Monoloco, para, en Rioja, para Jairo Gardales, también están los de Pucalpa, Ayacucho también, está Nilton, Cajamarca también, o sea, ya daba los seminarios y constantemente iba yo y se formaba la estructura para que ellos puedan, de repente, enseñar, ¿no?, y el día de hoy hay peleadores ahí. Sí, David, bueno, importante, ¿no?, porque transmitías tu experiencia y ya tu recorrido, ¿no?, a tus alumnos, y hacías prácticamente, ¿no?, que ellos difundan ya localmente, ¿no?, lo que tú habías vivido, ¿no?, y habías pasado en tu carrera, ¿no?, y todas las enseñanzas. Sí, 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 y como te digo, el día de hoy ha crecido bastante, ¿no?, en la provincia tenemos bastantes peleadores, Trujillo también es otro, un sitio donde hay buenos peleadores. Bueno, y en qué momento, ¿no?, de tu etapa como peleador ya decides formar tu propio Team, el Team Scorpion? Bueno, lo que pasa es que la escuela Peebles era, es una, sino que ya esto, cada uno ha hecho su Team, de mis hermanos, cada uno ha abierto su Team, que es obvio, pues no, o sea, siempre es eso, siempre pasa, cada uno tiene que buscar su misma imagen, en ese lado, lo que pasa es que uno forma su Team cuando va teniendo sus alumnos, y entonces ahí tú ya te das cuenta que tienes que apartarte, no van a estar cinco cabezas o cinco cabezas, cinco líderes en un cuarto, ¿no?, tienen que caballero buscar sus sitios, ¿no?, eso es lo que ha pasado, eso ha pasado con el Team Erco también, el Team Erco era uno solo y ahora vemos cabezas por varios lados, esa es la ley que siempre se va a dar, ¿no? Y así, bueno, llegas, has llegado, bueno, en el distrito de Los Olivos, ¿no?, donde has tenido tus academias, ¿no?, y también me parece que tuviste también en otros distritos, ¿o? No, yo llego acá a Lima Norte, porque acá se abrió la primera escuela Pibul, formalmente, entonces, en el año 2000, 2001, no me acuerdo, entonces acá enseñaron todos, en la academia de la escuela Pibul, acá enseñaron, estuvo enseñando Tiburón, Zopilote, profesor Luis Mieres, Iván, Héctor, Aquita, o sea, era un grupo que enseñaban en esa escuela, pero ahí poco a poco, digo, todos se comenzaron... En San Martín de Porres, ¿no? En San Martín, no sé, está en la frente de la uni, entonces, yo siempre me he quedado acá por eso, o sea, me he quedado por Lima Norte por eso y ahorita ya hay varias academias, pues, ¿no? Así es, David, y bueno, también, luego de, ¿no?, de competir, ser cabeza, ¿no?, de una academia importante, ¿no?, ahora como es el Team Escorpión, también, bueno, pasaste ya a ser un promotor, ¿no?, deportivo y a crear un evento como el Taita FC. Claro, ya vinieron los eventos, porque se necesitaba. Necesitabas un evento en Lima Norte, ¿no?, que represente, ¿no?, a esta parte, ¿no?, de Lima, ¿no?, que de repente, bueno, no cabía en los eventos que generalmente eran en los mismos sitios. Lo que pasa es que es muy lejos, o sea, los eventos se centralizaban mucho, se centralizaba en Surco, Barranco, ¿no?, entonces, los peleadores de acá, de Lima Norte, ir hasta allá es demasiado, ¿no?, de repente todo el público no te acompaña, entonces, si acá hay un sitio que se puede hacer los eventos y hay academias, bueno, la idea es hacer un evento acá, no, si también acá hay buenos peleadores, eso no te quita tampoco de ir a competir por allá, ¿no?, porque va a ir guachín ahora. Así es, bueno, y el Taita es un evento también que ya estás, ¿en qué edición? El Taita pasa a la edición 8. 8. 8. ¿Y quién empezó a hacer, bueno, este año y el año anterior también con un poco más regularidad? Claro, sí. Ahorita está, nos hemos aguantado un poco porque ya creció el Taita en nivel de peleadores y entonces lo que nosotros queremos es ser carteleras internacionales, pero sabemos que tenemos que aguantarnos un poquito porque ahorita estoy más enfocado en las academias y no me da el tiempo ahorita para los eventos, ¿no? David, ¿recuerdas alguna anécdota, algo, bueno, que le puedas contar al público que te ha pasado en tu carrera como peleador? Una anécdota que me pasó, un viaje yéndome para Argentina, pues, ¿no?, por la pelea que yo tuve. Yo llego de Ecuador, llego para Perú, me quedo, creo, dos semanas, tres semanas, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que estaban mis alumnos, estaban Jochi, Takechi, Loco Víctor, Richard Umpirio, o sea, un montón de alumnos que estaban ahí, me vieron, se alegraron, a las dos semanas yo también ya, ¡fum!, viajé para Argentina, pero viajé por ruta, viajé por ruta, y cuando viajé por ruta entré por Arequipa, Redesaguadero, Puno, y entré para Bolivia, ahí es donde se me pierde, la verdad me roban todas las cosas, entonces me quedo sin nada, tuve que llegar, vender toda la casaca, lo poco que tenía, en una, como una cachina allá de, una cachina como si fuera la de acá, pero es una cachina en una calle, y ahí tuve que vender mis cosas para juntar mi pasaje, ¿no?, para seguir con la dirección argentina, claro, llegué a Tarija, que es la frontera entre, creo, Tarija y Argentina, para entrar, me acuerdo que entré por el, por el Terrabá, no, por el, perdón, donde hace migraciones, pero en ruta, bajé, bajamos del busto, él me dijo, acá te dejo, me dijo el pata allá, porque le había dado una casaca, bajé, bajé con mi pasaporte, lo único que tenía era mi pasaporte y mi pantalón, llegué, y el argentino, ¿dónde va?, che, me dice, tú vas a entrar acá, tu maleta, no, no tengo maleta, me dice, y me mira a la oreja, me dice, tú practicas, este, MMA, o sea, vale todo, sí, le digo, ya, pasa, pum, me sella y pasé, 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 o sea, me demoré nueve días para llegar a Argentina, o sea, en el trayecto hubo un paro, paro nacional, me acuerdo, en Argentina, donde los buses no avanzaban, nada, nueve días me demoré, llegué a Argentina y me recibieron dos peruanos, que son dos alumnos míos, y tuve mi pelea, pero fue bien, 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 este, no fue nada fácil llegar a ir a Argentina. Te ayudó ahí el de migraciones, que era un fanático de la CMMA, y a pesar, bueno, que de repente no te conocía, pero ya sacó rápidamente que eras, bueno, también un peleador profesional. Por la oreja, por la oreja, por la oreja, como siempre la característica, ¿no?, de luchador. David, bueno, y los nombres importantes, ¿no?, del Team Scorpion, ¿no?, ¿qué nombres han pasado, no?, como me contabas hace un momento que ya ellos, bueno, han, se han formado acá y ya han volado, ¿no?, a formar su propia escuela, y también tus competidores más sólidos, ¿no?, los que son los llamados, pues, ¿no?, a llegar a un evento internacional, un evento grande. Tengo alumnos reconocidos, alumnos que tienen ya su nombre, está Carlos Galindo, tailandés, ¿no?, que ha tenido sus peleas, ha viajado a varios lados, no es reconocido, también he estado en Estados Unidos, entrenando en el América Talk Team, no se concluyó ciertas cosas que ya sabían, estaban por darse, bueno, ya son cosas que pasaron, y también lo tengo a Takeshi Nakamura, que tiene su academia, que tiene buenos, buenos peleadores, tengo a Julio Salazar Rino, es un peleador muy antiguo que se ha agarrado con los fuertes grandazos, así, sí, ¿no?, entonces, y tengo a los nuevos muchachos que están peleando, está Carlos Huachinta, Manuel Guevara, tengo a otro muchacho que está comenzando, están dando, ¿no?, pero ellos están ya para, enfocados para las peleas buenas que se vienen, ¿no? Las peleas ya profesionales, duras, ¿no?, rivales internacionales, y eso es lo que ahora estás haciendo, pero tú, oficialmente, todavía no estás retirado como competidor profesional. No, todavía no, pienso pelear, lo dije, tres peleas en el 2017, solo tres peleas nada más en el 2017, y sí, ya pienso dejar ya de... Colgar los guantes. Sí, pero el problema ahorita es solo la bajada de peso, tengo que bajar de peso porque me he subido mucho, ¿no? ¿En qué categoría ahora estás peleando? Yo peleaba en 61 kilos, o sea, me mantenía en 70 kilos y bajaba, cortaba peso hasta 61. Ahorita estoy bien subido de peso, estoy con 80 kilos. Como todo peleador que camina, ¿no?, en un peso mayor, pero a la hora del corte ya... Claro, yo me propongo que para enero, febrero, por lo menos estaré en 72, 73 kilos. Estando ahí sí ya puedo quemar un poco. Entonces, los seguidores, ¿no?, y fanáticos de las MMA y los seguidores del escorpión, de David Iberico, ¿todavía van a tener la oportunidad de verte acá o vas a pelear afuera en el extranjero? No, acá, porque les he prometido a mis alumnos, a los que están acá no me han visto todavía pelear, entonces, quiero hacer tres peleas nada más este año, y ahora que también mi hijo también está grande ya, o sea, en esa parte me gustaría también que me, como esquina, ¿no?, o sea, en ese lado, porque el hombre ya está, ya está practicando y sabe, ¿no? ¿Él también va a ser un futuro peleador, también está interesado en esta carrera? Claro, él practica, o sea, practica como todos, si un momento él decide dar el paso a pelear, bueno, pelea, ¿no?, pero él está apto para pelear, o sea, pero también depende, lo que pasa es que está ahorita muy enfocado en otras cosas, pero sí, practica acá toda la semana. Bueno, David, ya para ir terminando, invita, ¿no?, a la gente a tu academia, ¿no?, a tu escuela, la dirección, ¿no?, dónde estás, las artes marciales, las disciplinas que enseñas, ¿no?, para que todos conozcan, ¿no?, y aprendan, bueno, de un gran profesor, ¿cómo eres tú? Bueno, invito a todo el público de acá de Lima Norte, la academia está acá en la avenida universitaria, la cuadra 38, frente al grifo Rexol del Parero Santa Rosa, teléfonos, informes, es el 724-1920, pueden venir, no solo van a aprender artes marciales, sino lo que es una familia dentro de una academia. Bien, señores, hoy hemos conocido un poco más de lo que es David, el escorpión ibérico, antes de terminar la entrevista, quiero agradecer a Pocho Fay, ya saben, la mejor ropa de artes marciales y deportes de contacto, la encuentran en Pocho Fay, calle Bolívar, 161, Tienda 2, en Miraflores. David, tus palabras finales. Deporte a 100% y no a la droga, muchachos, eso es lo único que le puedo decir. Muchas gracias, David.